En NEA estamos comprometidos con la educación integral de todos nuestros estudiantes, siendo el bienestar socioemocional parte fundamental de estos procesos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, integrando las prácticas educativas, herramientas para cultivar la amabilidad y la conciencia, para hacer foco en el autocuidado como habilidad, y de esta manera propiciar el respeto mutuo y la colaboración entre pares. Utilizamos herramientas pedagógicas avaladas científicamente al 100%, derivadas de investigaciones en neurociencias que promueven el desarrollo de la atención plena, en niños, niñas y adolescentes, a través del juego y de recursos motivadores para entrenar la atención, promover la resiliencia y la autogestión emocional, también para enfrentar esos desafíos de la vida en un mundo en constante cambio y movimiento. El mindfulness es aprender a activar voluntariamente el sistema de atención plena. Cuando lo practicamos, el cuerpo respira en forma pausada y profunda, y prestarle atención a este simple acto hace que tu unidad psicosomáticamente, mente, cuerpo, deje de sentirse en constante tensión y la respuesta de relajación se active. Para los niños es enseñarles a estar presentes de manera consciente. Esperemos que ellos disfruten mucho, mucho de esto que vamos a brindarles. Gracias a todos.